Estamos esperando para que nos hagan un llamamiento en directo a la televisión. Mowgli, ¿tú te gusta mucho hablar? Pues te quedas con paz. ¿Qué más hay que decirle a Mowgli que no haga? Habla sencillo, Mowgli. No puedes utilizar una palabra. Espacios. Espacios. ¿Hablarás con la E? ¡No! Nosotres. ¡Uy! ¡Qué bien el capítulo de Mowgli, será interesantísimo! ¿Tienes batería? ¡Grabán! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo estás? Nos queda una pequeña cosa por decir, yo no puedo evitar decirlo. Hago este pequeño momento de visibilización porque yo soy una persona migrante. Y es muy importante que sepamos que hay muchas personas que no tienen una situación regular. Y por lo tanto exigimos una regularización administrativa desde el Estado español para que estas personas puedan tener derechos a la salud, a la vivienda y al bienestar que muchas otras personas residentes en España sí que pueden. Entonces empieza mil capítulos. ¿Cuál va a ser el cuadro? Me gusta, perfecto. No me molesta si la cámara no está fija en algo. ¡Silencio! ¿Hemos empezado? Sí. ¡Grabando! Tú cantabas triste. Un poco trastocadas. ¿Te sentiste culpable por estar mejor que ellos? Sí, un poco. La sensación de no poder hacer nada por las personas que para variarlo están pasando mal ahí. Se confirma lo de que pensar que el coronavirus nos afecta a todas las personas igual es mentira. Son los mismos grupos de siempre los que lo pasan mal. Entonces, bueno, pues es como darse de cara con eso. La pregunta que a mí me interesa hacerle a cada uno es ¿en quién han pensado durante la cuarentena? Yo he pensado mucho en mi familia, que supongo que ha pensado un montón de gente. Yo he pensado en mi hermano, mucho. Mi familia está en Sardeña. Tengo una abuela muy, muy mayor. Si pasa algo no podré ir a despedirme de ella. Eso es lo que más me preocupa, sinceramente. Si bien hemos pensado en unas personas, ¿en quiénes durante esta cuarentena no hemos pensado? Es un poco difícil. Es complicado. Porque he pensado talmente tanta gente. Es que es curioso pensar en quien no has pensado. Les he hecho pensar en quienes no han pensado. Que en sus cabezas otras realidades tuviesen existencia. Pues mira, a partir del tema de la regularización ya, me di cuenta que no había pensado en la comunidad migrante. No era consciente. No me había planteado que están sufriendo y que se tiene que hacer algo al respecto. ¿Ves? Eso no lo había pensado. En el capítulo vamos a visibilizar a personas que no están en condiciones privilegiadas. Por eso es que el locutorio de hoy no es una persona que nos llama a contar lo que le pasa, sino nosotros que llamamos a una persona para escucharla, para darle un espacio de visibilidad y para que otras personas la escuchen. Ahora. ¡Hola, Sabrina! Conocí a Sabrina porque me echó una mano durante una agresión homófoba. Anita ha sido una de las personas que más me ha acogido en Barcelona. Sabrina, cuéntanos quién eres y qué haces. Soy Sabrina, Sabrina Michelle. Soy una mujer trans, tengo 39 años. Estudié comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos la misma carrera, hemos estudiado lo mismo. ¡Ah, está bien! Me gusta la idea de que estas dos mujeres se conozcan y conecten. Vive unas realidades que muchas personas invisibilizan, que tratan de desconocer, de borrar, de no validar. Estoy desde hace 14 aquí en el reino de España. Me vine un poquito escapando de la muerte, ¿no? No porque estuviera amenazada físicamente en realidad, pero bueno, México, mi país de donde vengo, es el segundo país donde más transfeminicidios hay en el mundo. Y una se hace ilusiones de que, bueno, esto es un país avanzado, esto no es como México, que es un país machista. Y una podría, bueno, hacer su carrera, ¿no? Hacer algo de lo que es tuyo, de lo tuyo. Y bueno, al final te das cuenta que existe la misma transfobia aquí que en México. Y encima con el hecho de que además eres extranjera. Entonces todavía tienes menos chance, ¿no? O sea, de repente hay sectores de la población, hay grupos de personas, hay comunidades que no existen, aunque las tengamos delante. O sea, las hemos invisibilizado por la preocupación por las personas a las que amamos, pero no nos hemos dado el espacio de darles como un lugar. Desde hace 14 años soy trabajadora sexual, por la necesidad de comer, básicamente. Los ahorros se me habían terminado. El paro trans, eso es un hecho que siempre nos ha perseguido. O sea, seguimos teniendo un 85% de paro a una hora. Y bueno, siempre todas tus amigas trans, todas han sido putas. Necesitaba trabajar, necesitaba dinero, que bueno, que no me importaba y ya me lo había pensado y sí, me podía más el hambre que cualquier cosa. Malos polvos me los he echado gratis, digo, bueno, a menos que me paguen. He llamado a Sabrina porque para mí ella no es un titular ni una población, es una persona con voz propia. ¿Quiénes más tienen voz? Yo coincido mucho con el señor Fernando, que es un señor sin hogar, mayor. Yo me lo voy encontrando y le dan mascarilla. Pero a este señor le han cerrado los parques y él dormía en el parque, hacía un poco vida en el parque. Entonces yo lo sigo viendo deambular por ahí. Está bien, le pregunto qué tal lo lleva y tal, le compro desayuno, pero poco más. Yo creo que se sienten todavía más expulsados de todas partes. En esta sociedad en la que vivimos, lo peor a día de hoy que una mujer puede ser es una puta. Por eso nosotras somos las otras, no somos la otredad, somos las malas. No somos hijas de nadie, no somos madres de nadie, no somos hermanas de nadie, amigas de nadie. Esto es un trabajo honesto, no engaño a nadie, no estoy forzando a nadie, no estoy forzada yo. Y te dices, ¿por qué tengo que tener vergüenza de lo que hago? Que hay trata, que eso claro, como hay en otros trabajos y en otros sitios. Y bueno, eso se resuelve con derechos. Hay otras compañeras que sí que les cuesta, que sí que tienen este estigma y sí que dicen, es que yo no quisiera esto para mi hija, pero por ejemplo, si tú le preguntas a una compañera, a Kelly, a una compañera de trabajadora del hogar y los cuidados, también te va a decir que no quiere ese trabajo para su hija. Y por eso se está rompiendo la espalda a dos euros la habitación para que pueda estudiar algo y no termine rompiéndose la espalda a dos euros la habitación como su madre. Si las condiciones eran ya precarias para mucha gente, el confinamiento las ha intensificado. ¿Y cómo lo llevas tú? ¿Qué panorama tienes con este confinamiento? O sea, pues se va a poner complicado. Claro, yo llevo sin currar desde el día 13 de marzo. Claro. Entonces, sí, así estamos un montón y claro que nos ha afectado mucho porque se ha parado en seco. Pero quedamos un montón de mujeres pobres y que estamos acumulando deudas o que estamos en la calle y que estamos sin cubrir. Bueno, ya estoy empezando a dar turnos y digo, bueno... Bueno, la gente, muy bien. Ya tengo unos tres que ya me han reservado. Entonces, mira, va bien. Eso me ayuda a ir generando recursos y ir aguantando el confinamiento. Oye, ¿y tú con quién estás confinada estos días? Yo con mi pareja. Vivo en un espacioso loft muy iluminado, en un espacioso loft de 35 metros cuadrados. Y bueno, las caballerizas están más para allá. Yo, pues no me voy a sentir mal por no haber pensado en el colectivo, en las personas migrantes ahora mismo porque no está en mi mano poder hacer nada concreto. Creo que puede haber una sensación de malestar al haberse dado cuenta de... Igual yo estaba preocupada por estas cosas y no he pensado en estas otras realidades. Creo que con la culpa no se hace nada. Pero sí que creo que tiene que haber un reconocimiento primero. Al preguntarle al señor Fernando, a don Fernando, ¿cómo está? Y comprarle el desayuno, ya estás haciendo algo. No te van a elegir presidente de nadie, tampoco te hace falta y no le vas a resolver la vida, pero le estás dando un lugar de existencia a esta persona. Ya no es un invisible. La economía debe estar hecho una mierda cuando esto se termine porque lo que queremos es que el sistema sea exactamente lo que era antes. No se puede. Pero si hacemos cambios pequeños, pequeños ajustes, es que muchas cosas pueden cambiar. Yo sé que son realidades que hay que afrontar y me repito que... y lloras y que llores y que no seas capaz de hacer nada no sirve de una mierda. Pero es que me cuesta no... tragármelo y tragarlo y digerirlo rápido para actuar y para que no sea solo un pensamiento y qué penita. Porque esa gente no necesita mi penita. ¿Sabes? Y no sé. Joder. Quiero hacer algo útil, ¿sabes? Con eso. O sea, yo estoy súper frustrado por eso también. O sea, veo toda la gente que se está muriendo en Ecuador y que se va a seguir muriendo. Pero bueno, quizás... O sea, este no es el momento de hacer. O sea, no es mi momento de hacer. Ahora no puedo. Esther ha tomado decisiones. La cuarentena se ha fijado, pero la vida tiene que seguir. Esther, ¿qué está pasando? ¿Te vas a casa? Me voy a casa. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el confinamiento está durando más de lo que yo creía en un principio y hay personas que lo están... Como dura más, lo están llevando peor. En este caso es mi hermano y me siento con la responsabilidad de ir con él y de pasarlo junto. Cuando te llaman y escuchas que cada vez la otra persona está peor, pero su situación mejoraría si tú estuvieras ahí y esa otra persona es tu hermano y tú sientes que tienes una responsabilidad, pues pesa. Y yo pues no le llamo cada día porque cada vez me pesaba más y cada vez que hablaba con él pues me costaba dormir, me sentía una persona egoísta o que él podía pensar que yo le quería menos que os quiera a vosotros. O sea, para las enfermedades mentales y para lo que no se ve y para las depresiones y para... Como no se ve, pues no es tan malo y tampoco será para tanto. Y sí lo es. Y cuando el enemigo lo tienes dentro de tu cabeza, pues es lo peor que te puede pasar. Me imagino que si es duro para mí, imagínate él que ya intenta sostenerse siempre en una cordura y en mantenerse en la vida cotidiana de los demás. ¿Te da pena irte a casa? Mucho. Pero se puede tener todo en la vida. La situación ideal sería, pues, ya has escogido un lugar para pasarte la cuarentena, estás en un sitio, lo hayas escogido anoche, tienes que quedar ahí y bajo ninguna circunstancia de salir. Yo soy muy consciente que mi situación es excepcional y lo hago realmente porque la salud mental de otra persona está en el juego y no me lo estoy tomando a broma y esto me gustaría que... O sea, y este privilegio que yo tengo estoy intentando utilizarlo de buena manera y no para empezar a moverme de arriba para abajo. Es que al final también lo de permitirse una cuarentena de tanto tiempo es un lujo también. Si estamos haciendo la cuarentena por prevención, que se haga por prevención pero no a costa de otras cosas. Ojalá y que te vaya muy bonito.